hola muy buenas amigos de youtube soy KCGAMING y nada vamos a empezar con la nueva serie de ARK por fin, me he venido hasta aquí en una zona que está bastante bien hay agua aquí al lado bastante bonito y bastante plano para construir nuestra base ya que algunos habéis pedido que hiciera la serie que empezara desde el principio, borré todo lo que tenía y nada aquí estoy así que vamos a empezar ya desde que donde he salido el mapa hasta que he llegado aquí pues he ido planeando un poco de paja de madera y vamos a empezar a craftearnos el pico el saco de dormir y todo el tema este para empezar así que vamos a acceder a fabricables y lo primero que nos vamos a hacer es el pico para poder sacar piedra y chiles y nos vamos a subir los puntos de experiencia la salud energía mismo comida agua y daño cuerpo a cuerpo para ser los primeros 5 y tenemos 40 así que vamos a prender hoguera el hacha una lanza y a ver si nos llega para toda la ropa luego vamos a prender también el suelo saco de dormir vamos a ver más de momento vamos a ponernos un a ir aprendiendo todas las cosas de paja y el techo y para la puerta no me llega pero bueno ahora cuando subamos el nivel reservamos el inventario y nos vamos a poner el pico aquí en el 1 y vamos a crearnos el hacha aquí en el mapa estoy en esta zona estoy en el norte es una buena una buena zona para empezar así que vamos allá vamos a aplicar la piedra está para poder crearnos el hacha y poder coger más madera ya para empezarnos el perro que va a casa bueno pero con este ya tenemos suficiente de momento vamos a fabricar la antorcha y el hacha perdón y para sac le damos piel y pica o sea vamos a si encontramos algún dodo o algo pero bueno vamos a ponernos el hacha también inventario y nos ponemos el hacha aquí mismo perfecto y bueno vamos a ver si encontramos algún dinosaurio para un poco de piel hay un poco de hilo ahí peligro y este es ya sabéis iré cortando todo esto también para que no hace el video tan largo pero bueno vamos a buscar a ver si encontramos un un dinosaurio más pequeñito para conseguir un poco de piel y de carne el cocodrilo donde está está allí muy cerca el cocodrilo si no iría a por aquel de allí y la tortuga me va a matar si voy ahora mismo así que nada voy a conseguir un poco de piel y ahora continuaremos con el video bueno voy a ir a la playa a por dodos y a por fibra así que vamos a craftearnos el saco de dormir ya lo tenemos aquí y de paso la antorcha y el sombrero por lo menos y el sombrero por lo menos para ir crafteándonos poco a poco a poco la ropa la rocha la tenemos aquí vamos a subirnos un poquito más de salud y tenemos nueve puntos más así vamos a desbloquear la cantimplora que no va a venir bien y la puerta pues nada ya tenemos el saco vamos a ponerlo por si nos matan por lo menos estará aquí en esta ubicación vale vale vamos a sacarlo no la antorcha no la quería y bueno pues vamos a ponerlo de momento por aquí totales por si nos matan luego ya lo quitaremos para volver a nuestra ubicación rápido y a ver vamos a empezar a craftearnos en la ropa quitamos piel a ver bueno esto luego lo ponemos ahí en la cabeza donde sea así nos deja que ya lo teníamos aquí vale y nos pide fibra 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 y fibra vale vamos a ver a recuperar fibra de aquí de las plantitas para poder hacernos la ropa y luego nos haremos la hoguera para empezar a cocinar carne vale a ver cuánta fibra tenemos ya bueno bueno pues la camisa ya no la vamos a hacer y nos falta más fibra ahora bueno vamos a por más fibra por las plantitas por las plantitas y a ver cómo se nos está dando ya os digo que cojo esta zona porque no hay tanto dinosaurio como en la zona que estaba antes está un poquito más tranquilo y por lo menos para empezar la partida porque es que si no donde salgo me matan enseguida sigo para empezar fácil más o menos esta zona está bastante bien vamos a colgar los zapatos y el pantalón nos falta más fibra vale vamos a poner el torso y los pies vamos a coger más fibra para los zapatos para el pantalón aquí hay más plantitas aquí nos haremos pues eso una pequeña casita que está al principio para para poder estar por lo menos aunque sea de de paja bueno yo con esto creo que ya tengo bastante para el pantalón faltan nueve de fibra lo tenemos ahí vamos a coger esto también de paso porque nos hará falta también para la hoguera vale pues ya tenemos aquí el pantalón lo crafteamos vamos al inventario donde está el pantalón lo sigue aquí está bueno pues ya tenemos nos falta lo de las manos solo y a ver aquí en fabricación para empezar a hacernos paja y madera vale vamos a empezar a a coger paja y madera a ver si este árbol se puede si primero cogemos un poco de paja con el pico ya sabéis con el pico se consigue más paja y con el hacha y con el hacha más madera y empezaremos a hacernos nuestra casita pequeñita para empezar y con la antorcha a ver cuánto hay por aquí ya bueno pues vamos a hacer el cimiento vamos a hacernos 4 vale tenemos un cimiento vamos a ir quitando árboles de aquí para despejar la zona también ya tenemos un nuevo nivel disponible para ir subiendo vale este sobrecargado bueno vamos a ver si podemos captar otro y vamos liberando espacio bueno podemos hacernos esto es la puerta nos la hacemos también las paredes vamos haciendo paredes para ir liberando espacio y seguimos bueno vamos a poner primero el cimiento mira vamos a ponerlo por aquí total ya os digo que luego lo tiraré cuando tenga mejor materiales para hacerme la casa mejor y ya que estamos aquí vamos a subir un poco la energía tenemos los 8 puntos vamos a prender el esto es importante y una cama no nos deja esto nos falta en la grama sal pues nada vamos a ponernos el cimiento vamos a hacer una casita 2x2 aquí bueno vamos a ponernos aquí mismo y vamos a seguir cortando madera y paja un poquito de paja estoy sobrecargado ahora tiraré algo las vallas o cosas esas vamos a fabricables y nos falta aún fibra vale bueno vamos a ver primero a consumir y vamos quitando la carne la voy a tirar y a consumir y a consumir bueno pues ahora voy a ir cogiendo los materiales que me faltan y ahora volveremos cuando tenga todos los materiales vale pues ya creo que tengo los materiales para terminar la casa sigamos a ir poniéndolos vamos a poner las paredes que faltan una aquí vamos a poner otra aquí otra aquí y ahora vamos con los techos dos creo que con cuatro vienen bastantes uno dos a ver que lo ponga bien tres y cuatro bueno pues ya tenemos nuestra casita nuestra cuerpecita así que nada vamos a hacernos la hoguera a ver lo que nos hace falta para la hoguera bueno lo que nos hace falta piedra bueno tengo ahí una roca y luego buscaremos una cama a ver si puedo desbloquearla y terminaremos el video de hoy por aquí para no hacerlo tan largo pero ir a hacer en episodios vamos a ver con la piedra si puedo hacerme una hoguera ya para poder crearme la carne la piedra es con el hacha mejor vale yo creo que ya tengo bastante más que suficiente así que vamos a favoritarla y vamos a hacer también una lanza vamos al inventario y aquí tenemos la hoguerita y la lanza que me voy a poner aquí vale pues vamos a plantar la hoguera voy a poner la cerquita de casa aquí mismo vamos a ponerle leña a ver tengo que ponerle 17 y esta carnecita y que se vaya haciendo y a ver la cama no se si la tengo ya desbloqueada desbloqueada inventario fabricación esto es crecimiento pues no aquí no tengo suficientes puntos sí la he prendido cama sencilla aquí la tengo prendida nada vamos a ver fabricación ¿dónde está la cama? ah vale está aquí me hace falta paja y fibra vamos a por paja y fibra nos haremos la cama aunque ya tenemos el saco de dormir hecho ahí pero bueno por si acaso me matan más de una vez bueno vamos primero con la paja ese ya le voy a pegar unos cuantos toques vamos a bajar paja de aquí vale yo creo que paja se me ha roto el pico vamos a repararlo y vamos a por fibra a ver si hay platitas por aquí no, estas son piedras esta zona lo malo es que de fibra y todo eso no hay mucho pero bueno para ir empezando lo suficiente y como veis no hay ningún dinosaurio que me moleste en el otro lado donde estaba estaba lleno de acnos y de raptors y todo eso y era casi imposible a ver si tengo ya bastante para hacerme la cama falta un poquito más de paja bueno vamos a darle al árbol este para coger paja y ya nos salemos la cama y terminaremos el video de hoy para ser el primer episodio no está mal a ver como se empieza en esto de Ark yo he cometido un fallo lo primero que me tenía que haber subido era el tema del peso que es lo que voy a subirme para poder ir cargando más y ya veremos que he empezado a desbloquear si el mortero para poder ir haciendo más cosas pero bueno tengo 22 puntos vamos a ir desbloqueando cosas el tirachinas importante al principio el mortero vamos a poner el fósforo también aunque de momento no nos vale para nada la jeringuilla no de momento pared inclinada techo inclinado mira ya tenemos el foundation de madera para poder aprender así que luego ya nos iremos haciendo de madera vamos a ver si podemos hacernos la cama la camita está aquí vamos al inventario y la cogemos para colocarla bueno pues ya tenemos nuestra camita vamos a ver la cama sencilla y la vamos a colocar aquí mismo bueno pues ya tenemos nuestra cama tenemos nuestra casita hecha nuestra hoguera vamos a ver si tengo carne ya para coger si si tengo dia es perfecto esto lo voy a tirar de momento y voy a apagar el fuego para no consumir mucho y voy a comer un poco pues nada pues ya tenemos nuestra casita vamos a cerrarla y como veis nuestra casita nuestra hoguera ya lo tenemos todo así que amigos vamos a dejar el episodio el primer episodio de hoy por aquí espero que os este gustando la verdad que ya os he dicho que es un juego que me ha enganchado muchísimo que está bastante entretenido y como algunos de vosotros me habéis dicho que empezara desde el principio pues bueno aquí estamos empezando iremos mejorando la base cuando tengamos mejores materiales y enagramas desbloqueados así que como digo siempre si te ha gustado el video dale un buen like compártelo suscríbete al canal si no estas suscrito acuérdate de activar la campanita para que youtube te notifica de este video y nos vemos en el siguiente video amigos les vemos en el siguiente video si te has gustado las sesiones de la campanita para que nos sigan el video